¡Hola curiosas y curiosos! ¿Usas Instagram y Facebook para tu marca o negocio? ¿Estás buscando una manera de publicar en Instagram desde tu ordenador? ¿Sabes que ahora desde el propio Facebook puedes publicar en Instagram? Pues bien, en este vídeo aprenderás a cómo realizar una publicación cruzada de Facebook a Instagram a través de tu ordenador. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final... ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! Vamoooossss!!!! INTRO Pues si curiosos, Facebook ha traído una novedad muy esperada por los marqueteros. Pero antes, Entonces, quizás os preguntaréis, ¿por qué debo considerar la opción de publicar en Instagram desde Facebook con el ordenador? Pues bien, hasta ahora, hemos podido utilizar las cuentas de Instagram para publicar en Facebook, pero nunca lo hemos podido hacer al revés. Así que, cuando Facebook introdujo recientemente, la posibilidad de publicar desde una página de Facebook, a una cuenta comercial de Instagram, que estuviese conectada, muchos profesionales del marketing nos hemos puesto muy contentos. Y es que, como expliqué en el vídeo de noticias del lunes, con esta nueva funcionalidad de Facebook, no hay necesidad de utilizar una herramienta de terceros, algo que, sin duda, puede ayudar o aliviar económicamente a pequeñas empresas. Además, también hay situaciones en las que deseamos publicar el mismo contenido, tanto en Instagram como en Facebook, y la capacidad de hacerlo simultáneamente, puede ahorrarnos tiempo y reducirnos la carga de trabajo. Así, esta nueva función, nos permite, simplemente, publicar automáticamente en Instagram, lo que estamos creando en Facebook, y de manera súper simple. Y es que, como hemos dicho, durante mucho tiempo, los usuarios, especialmente los marqueteros, hemos querido tener la opción de subir contenido a Instagram, directamente desde el ordenador, ya que a menudo, tenemos archivos guardados en nuestros ordenadores, ya sean fotos o contenido audiovisual, por lo que, es más fácil, cargar el contenido, directamente desde el escritorio, en lugar de tener que transferirlo, primero a un dispositivo móvil, y después hacer todo el mecanismo. El problema fue, que Instagram, fue diseñada como una aplicación mobile, y por ello, siempre ha restringido las normas, en que se puede cargar contenido, en la aplicación. Y claro, también es verdad, que la integración de herramientas de terceros, como Aguera Pulse, IconSquare, Tywin o HotSuite, nos alivió esta frustración, permitiéndonos, cargar contenido, a través del ordenador, y además, poder programar el contenido, para su posterior publicación. Pero claro, pagando por el uso de estas aplicaciones. Sin embargo, debido a las restricciones de la API, todavía hay muchas limitaciones, respecto al contenido, que se puede cargar, a través de herramientas externas, por lo tanto, con herramientas, tampoco es perfecto. Pero bueno, ahora parece, que hemos visto la luz, y ahora, vamos a ver, cómo podemos realizar, una publicación cruzada, de Facebook a Instagram, en vuestro escritorio. Vamos a ello. En primer lugar, debemos localizar, la función CrossPost, en nuestra página de Facebook. Pero ojo, que para aprovechar, la funcionalidad de publicación cruzada, debemos tener, un perfil de negocios de Instagram, que esté conectada, a una página de Facebook, a la que tengamos acceso. Y ojo, esta nueva funcionalidad, de publicación cruzada, se está extendiendo, a todas las páginas de Facebook, pero, hasta dentro de unos días, no la tendrán, todas las páginas del mundo. Así que chicos, si no lo tenéis, paciencia. Pero bueno, si tienes la función activada, verás la opción de publicación de Instagram, en la parte inferior de la pantalla, justo cuando creas un post. Pero cuidado, si tienes habilitada, la autenticación, de dos factores, en tu cuenta de Instagram, no podrás usar, la opción de publicación cruzada, en Facebook. Ya lo verás tú mismo, ya que recibirás, una advertencia sobre esto. Por lo tanto, si quieres realizar, publicaciones cruzadas, regularmente desde Facebook, deberás deshabilitar, esta función en Instagram. Pero claro, debes tener cuidado, con los riesgos de seguridad, asociados con esta lección. Sabiendo esto, en segundo lugar, puedes componer un post, con una imagen, en tu página de Facebook. Para comenzar, debes escribir el contenido de tu publicación, y cargar la imagen, ya que siempre, si quieres publicar en Facebook, desde Facebook, debes incluir una foto. Y digo una foto, porque de momento, solo se puede colgar, una sola foto. El sistema, aún no te deja poner, ni varias fotos, ni un vídeo. Por lo tanto, solo puedes una única foto, pero bueno, algo es algo. Por otro lado, no hay restricciones significativas, al tamaño de la foto, que puedas subir a Instagram, a través de Facebook, dado que Instagram, admite imágenes cuadradas, verticales y horizontales. Y por lo tanto, las imágenes de cualquier orientación, se pueden cargar en Instagram. Sin embargo, ojito, porque Instagram, no admite una foto vertical, más alta, que una proporción de 4 o 3. Si subes una foto, con dimensiones más altas, que esa proporción, tu foto, se recortará en Instagram. Por otro lado, el subtítulo de la publicación, será el mismo, tanto en Instagram, como en Facebook. Así que, ten en cuenta, como escribes tu subtítulo en Facebook. Por ejemplo, si quieres incluir hashtags, en tu publicación de Instagram, tienes tres opciones. Incluir los hashtags, en la publicación de Facebook, cuando escribas el post. O agregar los hashtags, en el título de la publicación de Instagram, después de compartirlos allí, y editando la publicación, en la propia app de Instagram. O agregar los hashtags, en un comentario, de tu publicación de Instagram, después de que se haya cargado. ¿Fácil no? Otra cosa importante, que me dejaba, es que, para habilitar el uso compartido en Instagram, debes hacer clic, y seleccionar la opción de Instagram, en las opciones de publicación. Es decir, tendrás que iniciar sesión, en tu cuenta de Instagram, con su nombre de usuario y contraseña. Es fácil, solo necesitas iniciar sesión, una vez, en tu dispositivo. Pero, una vez que hayas iniciado sesión en Instagram, en ese ordenador, no necesitarás iniciar sesión nuevamente, la próxima vez, que compartas una publicación en Instagram, desde esa misma página de Facebook. Eso sí, si usas una página de Facebook, y una cuenta de Instagram diferente, o usas una computadora diferente, para compartir de Facebook a Instagram, tendrás que iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña nuevamente. Y de esta manera, una vez que hayas conectado con éxito tu cuenta de Instagram, verás la opción de Instagram, marcada para las opciones de compartir. Para utilizar la función de publicación cruzada en Instagram, debes publicar las publicaciones de Facebook y de Instagram, ahora. Es decir, si intentas programar la publicación de Facebook, para un momento posterior, la opción de compartir en Instagram, ya no estará disponible, como puedes ver en la imagen que te estoy poniendo. Por lo tanto, de momento, nada de programar, que por cierto, es una lástima. Y otra cosa, además, debes publicar siempre en Facebook, para poder publicar en Instagram. Porque no puedes seleccionar solo la opción de Instagram. Es decir, desde Facebook, no puedes publicar solo en Instagram. Siempre, siempre, siempre debe aparecer en Facebook también. Y nada, una vez que hayas publicado un post en Facebook, puedes revisar tu cuenta de Instagram, y verás, que tu post, tu foto, aparecerá allí, de la misma manera que compartiste en Facebook. Y ahora, los marqueteros debemos de analizar, si esto afectará al alcance de la publicación. Ya que, a menudo se especula y se investiga, el alcance de las publicaciones en Facebook, en relación con cómo o dónde se originó una publicación, ya sea orgánica en Facebook, compartida desde Instagram o cargada a través de una herramienta de terceros. Pero claro, al ser una cosa tan nueva, el hecho de publicar desde Facebook a Instagram, no tenemos datos suficientes en este momento, para indicar que una publicación compartida así, tendrá un mejor alcance o una clasificación más alta en el algoritmo de Instagram. Y nada, como conclusión, un consejo. Solo deciros que no hay que abusar de compartir lo mismo en dos redes sociales diferentes. Cada una tiene su público y su manera de hacer. Además, tener el mismo contenido insertado en ambas plataformas, puede crear una desconexión entre tu contenido y tu audiencia. Aunque claro, siempre puedes editar la leyenda de texto en cualquiera de las publicaciones después de compartirla, para así, actualizar la verborrea o el contexto, para que coincida mejor con la audiencia. Y es que, por ejemplo, Facebook te permite incluir enlaces cliqueables en el título, pero Instagram no. Y claro, por lo general, en Instagram dirás algo como hacer clic en el enlace de la biografía, que lo haces para dirigir a las personas a un enlace o una ubicación. En definitiva, que compartir con Facebook e Instagram, nos puede ser útil, muy pero que muy útil. Pero ojo, que es mejor crear contenido propio en cada red social, ya que de esta manera, aumentará el interés de la gente, en seguir sus cuentas de Facebook e Instagram a la vez. Pero bueno, estoy seguro que muchos de vosotros, habéis agradecido esta nueva opción dentro de Facebook. ¿O no es así? ¿Qué os parece? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Curiosas y curiosos? ¿Y el vídeo? ¿Qué os ha parecido el vídeo? Ponedmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, también os quiero recomendar estos dos vídeos sobre temas muy interesantes. En uno, os hablo de cómo captar 5.000 leads con un caso real, y en este, os hablo del e-commerce Wish, que tiene una historia muy peculiar. Os aseguro que son dos vídeos súper, 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 súper interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!